Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y esta vez presentando como lo vieron en el título y como lo están viendo ahora Five Nights at Freddy's chicos, así es, aquel juego que salió bueno alrededor de creo que de 2014, 2015 y que bueno sinceramente marcó mucho mi infancia, fue de los juegos de terror que más me ha hecho sufrir cuando era pequeño y que bueno que hoy aprovecho y digo, es increíble como aún no he subido videos al canal he subido videos como el de The Joy of Creation hace un par de años y bueno y ahora que lo traje para Android no había subido Five Nights at Freddy's, los juegos originales y hoy comenzamos con el número 1, este martes Five Nights at Freddy's 1 recordemos que mañana vas a subir el 2, pasado el 3, luego el 4 y así vamos a tratar de subir todos los principales al menos de la saga así que bueno, continuemos, vamos a comenzar con lo que ustedes quieren, que seguramente quieren que me cae del miedo y bueno vamos a ver bueno ahí está, noche número 1 la primera noche si es que no pasa nada, que en realidad es para familiarizarse con el juego y tal si no pasa nada vamos a pasar directamente a la noche número 2 que ahí si hay acción y bueno vamos a ver si podemos sobrevivir la noche con el Alfredo bueno, bueno a ver tocamos acá y ahí están los 3 animatrónicos Freddy, Chica y Bonnie ahí está el tipo del micrófono que nunca supimos el tipo de la llamada que nunca supimos su nombre bien, a ver por acá debería estar Foxy bueno uh, hay algo que me acordaba, miren esto espero eso nos ayude no, no, yo ya estoy asustado sinceramente ay, ¿qué es eso? pará ¿vieron eso? it's time it's time de que yo ya estoy asustado porque, pará, porque yo pensé que que no pasaba nada la primera noche pero pasó eso y me la verdad que me tiene cagado hasta los pelos tengo miedo, chicos tengo mucho miedo bueno no entiendo una mierda lo que está diciendo este tipo porque está en inglés y yo tampoco soy bilingüe algo entiendo pero tampoco mucho no se está explicando, ¿no? un poquito del trabajo que hay que tener cuidado con los animatrónicos bueno tengo que cuidar la la batería, boludo se va muy rápido son las 1 de la mañana y 82% bueno si quieren me pueden dejar consejos acá abajo en la descripción para que yo los tenga en cuenta en el futuro obviamente más que nada con los próximos Feinadas Freddy's y bueno y si recibe mucho apoyo este voy a hacer una segunda parte obviamente y quien te dice subimos todas las noches tratando de pasarnos el juego, ¿no? creo que no tengo que moverme mucho con las cámaras o sea, no voy a estar toqueteando mucho porque se va la batería al toque parece un iPhone me parece que los de Apple fueron que diseñaron estas cámaras así que voy a dejar ahí en esa 74 y son la 1 boludo son unos hijos de puta bueno vamos a esperar ala ¿qué pasó con la cámara? no pará que se movió chica ay la puta madre pará porque yo pensé ay yo pensé que no pasaba nada la primera noche ¿y acá? ay hay alguien ahí ay la puta madre me van a matar ay yo hace rato estoy escuchando ruido ay está ay la puta madre está por ahí bueno mientras no estén por acá qué hijo de puta boludo y chica sigue ahí Freddy está ahí es la noche 1 boludo no me pueden hacer esto pará ¿vieron? se escucha una musiquita y me estoy quedando sin batería boludo eso es lo peor yo no sé cómo cuidar la batería me van a matar uy se fue está ahí no todavía no por acá no está ah volvió para atrás son las 4 de la mañana bueno el Alfredo sigue ahí ay 33% Foxy no ha aparecido puto ay qué hijo de puta se fue ¿no? ah qué hijo de su madre boludo se fue se fue se fue igual no veo a chica ay para se me trancó se me trancó la cámara me van a matar porque se me trancó se me trabó el juego eh miren estoy intentando salir y no sale lo demás si anda me va a matar chica porque es la única que no veo Freddy ya se movió se me trancó se me trancó el juego 5 4% no puedo creer que voy a morir a las 5 de la mañana no puedo creer que voy a morir a las 5 de la mañana todo porque se me trabó el juego ah bien definitivamente cagué si me vas a matar no no jaja ay no quiero ver no quiero ver bueno se imaginan que se no wow y ahí está con la cabeza o sea básicamente nos pusieron en el animatrónico game over bueno todo porque se bubeó el juego ¿no? se dieron cuenta porque si no lo ganábamos debo admitir que me sorprendió lo de la noche 1 porque pensé que no iban a hacer nada los animatrónicos yo cuando era más pequeño jugué mucho al 3 y en el 3 en la noche 1 tampoco pasa nada entonces digo bueno en todos los Final Fantasy debe ser igual debo admitir que es la primera vez que juego una noche completa al Final Fantasy 1 porque antes no lo había jugado tanto me habían dicho que era uno de los más complicados no sé si están así lo que sí les puedo decir es que me quedo muy frustrado porque se trancó o sea era para ganar aparte había aparecido chica ahí pero bueno no pasa nada lo importante es que ustedes hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté así que bueno espero les haya gustado el video ya sabés que si te gustó me podés regalar un like y suscribirte si no estás suscrito también compartir el video en las redes con tu madre padre abuelita con cualquiera chicos así que bueno sin nada más que decir adiós chico 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 chico